Tu voto puede hacer que Chile avance. Tu voto puede ser el impulso que tu región necesita. Tu voto puede hacer la diferencia. Tu voto puede hacer que tu opinión sí cuente. No dejes que otros decidan por ti. En estas elecciones presidenciales y parlamentarias... Por primera vez, también podrás elegir... A tus consejeros regionales. Infórmate en elecciones2013.gob.cl o llama al 101. En democracia, Chile avanza con todos. Gobierno de Chile.